No Pará, escúchame, gorda Le cambié las restricciones a tu iPad ¿Qué cambié? Ya, tenés el timer, tenés una hora más por día para usar tu iPad ¿Está bien? ¿Cuánto vas a usar tu iPad por día? ¿Está bien? No, solo saca el timer, papá, te estoy diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero, porque yo quiero ¿Pero qué querés? Yo quiero sacar el timer por mi iPad ¿Pero cuántas horas por día querés usarlo? Solo Friday es dos horas ¿Viernes? Sí, viernes, dos horas ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo También dos horas ¿Y el resto de la semana? Una hora Ok Voy a hacer ese cambio No, pero no hagas eso No pongas un timer Como solo nada Solo nada, papá Yo no quiero hacer como yo ¿Y cómo vas a parar de jugar? Voy a parar ¿Pero cómo vas a saber? ¿Qué tal? Solo vos vas a decir Ana, es tiempo de parar Y tú vas a parar Ok Por eso Bueno Yo quiero sacarlo Yo prometo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué me dijiste que no estaba jugando la iPad No, pero antes no estaba jugando la iPad No, pero antes no estaba jugando la iPad Tenemos que estar jugando la iPad ¿Qué confío, vos? Mira, si estamos jugando la iPad Vamos a probarlo ¿Eh? Hidokunai!! She is strong again, con Always, She got one at me Nende? No. Ope de nachapú No pe de nachapú No pe de no pe de No pe de No pe de Antes no. Pero antes no, papá. Mi mami vino hace un rato y te vio jugando en el icon. Y el rey me dijo no. Pero no puede ser, si ya nadie me lo estaba jugando. Mi amor, si vos querés jugar, venís y decís que hacemos un hueco. Pero no mientas. No, pero antes no. Bueno, voy a empezar. Antes no. Antes no era... Bueno, vamos a bajar mi cilindra y hacer otra cosa. Este acá. Adicto. ¿No mecesita? Siempre te dijo mecesito tu ayuda, pero luego mecesito. ¿Mesecito o necesito? Necesito. No, necesito. Pero yo quiero necesito con la M. Pero con la M no se dice. Se dice con la M. No, necesito. Mecesito. Mecesito. Síp. No, necesito. ¡Gracias!